Y en otras informaciones, el secretario de Salud, Francisco Joglar Pesquera, desmitió que haya escasez del medicamento Tamiflu, utilizado para tratar la influenza. De acuerdo con el funcionario, la población no debe sentirse insegura o en un estado de desasosiego porque no haya este medicamento, porque lo importante aquí es la vacunación, de la cual hay suficientes cantidades, aseguró Joglar. Por otro lado, informó que el próximo lunes se darán a conocer las nuevas cifras sobre la enfermedad para conocer si está a nivel epidémica. Son las 6 con 8, noticias relacionadas. El Departamento de Salud informó que hasta el 21 de marzo, varios centros de salud ofrecerán el servicio de vacunación contra la influenza en un horario extendido desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. A partir de mañana, el municipio de Carolina tendrá los servicios en el centro del grupo Empresa de Salud, el Carolina Pediatric Center, el centro de vacunación al día y el centro Víctor Torres Santo Domingo, mientras que en Bayamón podrá acudir al Hospital Universitario Ruiz Arnau, el Island Health Center, el centro pediátrico Husein y el centro pediátrico Río Hondo. En San Juan ofrecerán vacunación en el Hoare, Belaval, San José, Río Piedras y Puerto Nuevo. Así que ya lo sabe, a vacunarse se ha dicho, como decimos por ahí. Debería tomamos consulta.